No me vas a matar No, pues se está poniendo difícil el boss, eh Escapa, escapa, escapa Viene ahí, cala Así es como yo suelo escapar Vale, ya está, ya está, ya Ya has empezado, ya eres gilipollas Tío, con lo bien que ibas No, aleja ¿Qué es esto? Ah, vale, no es nada Es esto Vale, vamos adelante Arpeo El arpeo de la prótesis de Sinovi te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado Un símbolo circular señala los puntos de agarre cercanos Cuando el círculo se ponga verde, el punto de agarre estará a tu alcance Vale Vale Chumaru 2.0, sí Gracias Eh, mira, la lleva a la espada, en la espalda Soy su Sinovi Para matarlo Y El arpeo de la prótesis de Sinovi El arpeo de El arpeo de El arpeo de El arpeo de Vale, esto es un tier super bajo en toda regla, ¿vale? No Tío, que gente tan sosa ¡Sigamos! ¡Baitutastu! Y se cae quarter, ya va siendo hora Que han pasado 20 minutos y sigo haciendo el idiota Eh... Capítulo 10 Recordad que el último capítulo de Sekai Quarter Eran ellos en la playa ¿Por qué he dicho en la playa? En la playa, chicos Eh... Vale, vamos a hacer grande Esta página de anime super legal No os ve... ¡Ah! Antes de empezar Antes de empezar Gente... Gente controladora de Catherine ¿Dónde pongo la cámara? ¿Dónde va a molestar menos? ¿Aquí donde está? ¿O la muevo para allá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo podemos estar en la playa? ¡Oh! ¿Vale? ¡Oh! ¡Ah! Pero creo que hoy, sin querer spoilear, llega ya el amor, ¿ok? Cara, ¿cuándo más historias de Japón? Tengo que hacer otro de historias de Japón. Aún no he decidido qué hacer este viernes. Así que mientras se va llegando, chicos, darme ideas. ¿Qué hago este viernes? Aparte de ver anime. No se me ocurre qué hacer este viernes. Y no quiero repetirme. Ligar con discapac... No, eso es hoy. Abrir regalos. Ya están todos abiertos. Hablar de Japón. Salir a un bar. El sótano. El sótano. La puta madre, ¿sabes cuántos años llevo esperando que llegarais al sótano? Han pasado... Han pasado... Más de 10.000 años encerrados en esta lámpara. Acaban por darte artritis, ¿no crees? Dios, he vuelto a beber mucho agua, tíos. Ahora vengo. La puta madre, ¿sabes cuántos años llevo esperando que llegar a la luz? Abajo hay un botón que pone suscribirse y arriba hay otro que pone suscribirse también, chicos. Después os metéis en el Discord, os vais a la sala de estudiantes definitivos y votáis ahí. Va a estar todo el fin de semana subido. Este domingo hay directo, sí. Este domingo haré... Haré... ¿cómo se llama? Seguiré con Sekiro. Porque tengo que recuperarme de la paliza del otro día. ¿Has visto su sombrero? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es? No, no, nada más. Ok. Vale. Dios, todos me hablan más. Ya hemos tirado bastante, sí. Ya es tan tarde, vale. Debo ir más... No, no, nada más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha tirado piedras mientras estaba haciendo el gilipollas y no sé qué ha dicho. Ahí van para ti. ¿Esos que quieres pelea? ¿Sacufer? ¿Quién ha tirado las piedras? No ha sido Sacufer, ha sido... Joder, lo he perdido. Porque alguien ha dicho mi barrio. A mí no me gustó. ¿Ves? A Josefo no le gustó, tíos. ¿Por qué no os metéis con Josefo? Es que está súper bajito. Es un flashback. Sí, Cefaso, no lo hagas. Taba. Muro exterior, escaleras. A ver, a vosotros ya os maté antes. A ver, ¿cuál toca ahora? Karakuri Circus 3. Vale, vamos a poner. Sí, ese que hacía... Bienvenido, Miki. ¿Sabes? ¿Sabes cuál te digo, no? Ese. Sacando noticias, me he dado cuenta de que había una puta mierda de noticias. Así que he metido noticias graciosas, motivo por el que tenéis que ir a verlo. Hay un puto restaurante de Tokyo Ghoul en Japón y vosotros no lo conocéis porque aún no habéis visto ese vídeo. Y después de eso, ¿qué he hecho? He comido viendo el nuevo The One Punch Man. Y... He hablado con Rauder sobre dibujos. Y creo que es todo lo que he hecho hoy, ¿ya? Bienvenido a Barbera. Voy a buscarlo. A ver. Chunchunmaru. ¿Eso ha sido un chunchunmaru de 20 dólares? ¿Estás malo, loco? Oh, tenía que haber matado a esa oveja. Que déjate de... Toma. Dios, le ha pegado un hostiazo. A ver, te quitas. Dios, que te quites. He visto a más gente por aquí. La pelea se va a volver encarnizada. Tras progreso hacia abajo, espero escuchar alguna protesta de su parte. Sin embargo, ella permanece en silencio. Lo que me hace sentir incluso más extraño. Es un buen salto. O sea, de no hacer absolutamente nada a... Aquí están mis pantalones. Es un gran... Bienvenido, Hesmageddon. Sí. Suscriptores. Ninjas sectarias. Con el último botón desabrochado, tomo un respiro y volteo a verla. No te da pena, Gatomod. Te gusta la fama. Se vale hentais. Si te prefieres al concurso, vale cualquier cosa. Cómo mola esta canción. Si no entra el opening de Isekai Quarter, sí. Es más, he hecho una excepción y he metido el opening de Isekai Quarter que realmente... ¿No es esa una lista de materiales para un refugio nuclear? ¿Tienes uranio, Potter? No estarás jugando con uranio empobrecido, ¿verdad? ¡Ah! Así que has leído el panfleto Protect and Survive. Es bueno ver a alguien tan informado sobre cómo protegerse a sí mismo. Realmente no piensas... No es una posibilidad de cero. No estoy bastante seguro de que haya cero posibilidades de que eso suceda alguna vez. Lenta y dramáticamente levanta una ceja. Bueno, tan dramáticamente como alguien puede levantar una ceja. ¿Estáis preparados para el sótano? El de... Ya, ya he visto el de One Piece y los fideos. ¿Cuál es el vídeo que más te ha costado editar? ¿Cuál es el vídeo que más me ha costado editar? Esa es una buena pregunta. Hasta el final. Te lo digo yo. Es 2.0. ¡Death Note! ¡Dios! Está... Guatemala es el tanque de este cupo. Es de este equipo. Se está llevando todas las hostias para que los de detrás sobrevivan. ¿Cómo es Lisa? Lisa. No, no creo que sea Lisa de Blanc Pink. Lisa... ¿Cómo se apellida? Bueno, alguien sabe más aparte del nombre de Lisa para buscarla. Lisa tener que llamar al cerrajero después de tantos problemas, ¿verdad 7u7? Atomod, cuenta los chistes después. Espérate que termine el capítulo, por favor. Bueno... Estoy bien. Vale, lo último que me Monge-chan Lo último que me queda Antes de subir al castillo Es este camino de aquí Que parece que se alarga bastante Espíad Eso es sal ¿Qué haces? ¿Por qué patinas, gala? Dios, con lo bien que iba, joder Se me ha jodido todo Se me ha jodido todo al final Bueno, algo me dice Que tengo pocas probabilidades de ganar Y se cargó el mundo ¿Has visto esos juegos que te cuentan Lo que habría pasado si los nazis ganaran? Shingeki no Kyojin Es realmente una historia Que te está contando ¿Y qué pasaría si no ganaran Ni los nazis ni los aliados Sino que llegaran los judíos y se los cargaran a todos? ¿Qué? ¿Qué? Grisa, papá de Eren Eren, con esta llave podrás abrir tu... ¿Quién ha muerto? No ha dicho nadie Me vas a contar más cosas de tu vida Señor gerente Y eso no le parece... Bienvenido Gerardo Y eso no le parece usar a Erika un poco como... ¿Alguien ha reconocido esa canción o no? La banda del patio Karakuri Circus Opening 3 Aquí está Stop, Karakuri Pero me gusta como empiezas Kali, no me dejas suscribirme Haz algo Cefaso Joder, no sé qué hacer Si bajas abajo hay un botón que pone suscribirse Lo pulsas y te deja Sí, hoy hay catagua He pensado Aunque la gente me lo seguirá preguntando igual Pero abajo vamos a poner un letrero enorme Con lo que hago todos los días Y... Nada, nada, Suculentus Está todo en tu cabeza Vamos a ver Vinland Saga Para el domingo, Chris Pero gracias por todas tus piedritas Tiradas poco a... Calas explosivos Hostia Qué buena Esta partida Esta partida la gano Hagamos una promesa Las 340.000 personas que me estáis viendo Y yo Si gano esta partida Tenéis que comprar anime mine otra vez Yo siento ser repetitivo Pero me voy a forzar A ver, el canal de YouTube es este Se llama Darkin Y he visto que muchos A ver, yo también Yo me lo encrucé por Facebook ¿Vale? Pero... Hostia Me parece feo Que en Facebook sea un viral Con millones de visitas Y que aquí Que creo que es el creador original ¿Vale? Solo tenga 3400 Tíos Así que es este Y es precioso Porque si te pones a pensar Joder Super Broly Perdonad Y el sótano Ahora vamos al sótano Antes 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 os quiero mostrar Me lo crucé el otro día ¿Vale? Y cuando lo veáis Os voy a mostrar Quien lo subió Porque quiero que A ver Si queréis Vayáis a darle mucho mimo A su vídeo Creo que es un chico japonés ¿Vale? Imagino que lo tendrá subido En su propia red japonés Este es el fin Este será el fin Del hombre araña Otra vez A ver Catherine Classic Es sencillo Quiero que te abras Y que no petes Porque es un ordenador Muy caro Y tienes que funcionar O sea Déjate de gilipolleces Gracias Venga ¿Vale? A ver No he dicho el twist Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Vamos a probar Bueno Empieza con una especie De ritmo Como veraniego ¿No? Como la canción Del verano Si Tiene un rumbo Tiene un ritmo Cumbión Pero esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? RUN 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acaba de esa Es que esto me suena Tanto a Final Fantasy IX Cabo vivo Para cabón Bueno, ha muerto Argentina otra vez, chicos Argentina es Volvemos con Guatemala Uh, he aceptado Vale Coach X ¿Está resistiendo contarrita? Que buena banda, señora Con plan por los bordes O sea, que no se caen Vale ¿De qué estás hablándome? Coño Puedo moverme bien No sé por qué corro así Pero está gracioso Vale, vamos a guardar Mate No, no, no me tires Vale, este es el carnero violento ¿Y usted? ¡Uh! El problema es que voy a lo aleatorio ¿Sabes? En plan Si se cae, bien Y si no, estoy jodido Pero... Esf... Este es el carnero violento El��gitario Me nombrou Principalmente Bueno, ha sido un capítulo algo random Lo bueno es que todos tienen opening y ending Última, ¿vale? Pero en el otro puede que la cagues A por todas Eh, creo que ya sé lo que me vas a decir No, eso no, eso es de borde ¿Quieres que hablemos ahora? Me gusta A lo mejor me llama ¿Quieres enviar este mensaje? Sí Soy un buenazo Terminará solo, cala Pues ya os he dicho Es que si intentas ser normal Es que compartir este vídeo Si te suscribes te mando dos Diez segundos Bueno, los últimos segundos han ido a toda velocidad Pero ahí tenéis Bien, ¿ves? Para ti, Denis Franco Para ti Ay, mira Me están escribiendo que vuelva a Argentina ¿Has leído el panfleto Protect and Survive? Es bueno ver a alguien tan informado Sobre cómo protegerse a sí mismo Realmente no piensas No es una posibilidad de cero No estoy bastante seguro De que haya cero posibilidades De que eso suceda alguna vez Lenta y dramáticamente levanta una ceja Bueno, tan dramáticamente como alguien puede levantar una ceja Las probabilidades son No lo sé 0.1 en un villanésimo lugar Es infinitesimal Además ¿Dónde puedes construir un refugio nuclear de cualquier manera? Gracias a Jaira66 por todas esas suscripciones regaladas Que nos van a estar bombardeando con chicas Bueno, vamos a parar el anime Hasta que deje de gritar la niña sectaria, creo Voy a intentar leer a alguien Y la mía, Humaira Ah, va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer no pude hacer directo Hoy todavía tengo la garganta algo jodida Y dije Pero no quería perder más el tiempo Y dije Me voy a poner a hacer directo Así que mi plan era Para no asarme Poner el aire acondicionado Me veréis con gafas de sol Y después saltaremos a las orejeras ¿Ok? Hasta que sea una especie de bola negra De la cual no veáis nada de nada ¡Bienvenido Nura! Y una capucha La capucha la tengo por ahí Todavía no me la he puesto Pero si nos ponemos muy tontos Me pongo la capucha No chicos Mañana prometo estar totalmente despejado Pero hoy me la he querido dejar así Debería jugar a la garganta Ponerme la mascarilla Lo he hecho al revés ¿Verdad? Y por eso me vais a ver así Todo el día O sea ¿Os acordáis de Cala en el 2014? Cuando mostraba toda su belleza Todo su peinado Toda su cara Esta es la progresión Que vamos a seguir De aquí a dos años Me veréis con gafas de sol Y después saltaremos a las orejeras ¿Ok? Hasta que sea una especie de bola negra De la cual no veáis nada de nada ¡Bienvenida Kuroneko! Se te escucha como si algo te tapara la boca ¿Qué? ¿Qué será esa cosa que me tapa la boca? Espera que voy a poner música Eh... Historial ¡Bienvenida a mi casa! Calasama ¿Te ha afectado el alcohol por la edad? Yo Créeme No, espérate que se pase esta Yo Créeme No, espérate que se pase esta Que se pase este anuncio Yo cada vez tengo más claro Que por mucho que yo sea inmortal Mi riñón Es el riñón Lo que se encarga del alcohol, ¿no? O es el hígado Bueno, mi cosa Cada vez me Me maltrata más Bueno, como sabéis Cala Eso te pasa por mezclar polietileno Con poliuretano Efectivamente Ojalá siempre he tenido la duda Común Dentro de YouTube Los youtubers hacen fiestas Te han invitado a esas fiestas A ver Yo he acudido a alguna de las fiestas Que montó YouTube Pero como siempre he dicho Tenéis que Me quedo así En una esquina Yo soy ¡Dios! ¡No puedo beber agua! Bienvenido, Edgy Boy Gracias, Kuruka Recupera La menor que tres Nuestros valores Foto Espera, voy a cerrar una cosa aquí Que me he dejado abierta Off-back, hay una bota Foto Espera, voy a cerrar una cosa aquí Que me he dejado abierta Off-back, hay una bota Minifalda ante todo Yo también prefiero la de la minifalda O sea, salgo súper mona Con la de la minifalda Pero Perú muere hoy, ¿no? El plan es que hoy no muera Perú Chicos, en cinco minutos Empezamos el combate final Contra Sekiro Pero odia revivir cosas Ya, pero es diferente Si esas cosas que revivo Se pueden comprar mi anime mine Y darme abrazos Es diferente ¿Cuándo vendrás a Bogotá? En octubre Chicos Sekiro, pero cada vez que muera Baneo a alguien Eso estaría feísimo Estoy así leyendo A ver Yared, el puto amo Ala, eliminado No, tíos O sea, qué manera De joderte a ti mismo Es como Voy a ver anime Pero cada vez que un anime No me gusta Me corto un miembro Del cuerpo A huevo Ahora sí se puso interesante La muerte Cierras en directo Eso Eso también pinta bien ¿Spiderman o Spiderman? Spiderman Vamos allá Abriendo Sekiro Explotará el PC Menos mal Que me he tomado Medio iuprofeno Antes de empezar Primera vida afuera Bienvenido a Soligear Oh, 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 oh Se puso violento Puta madre Bienvenido a Peruvian Makoto No, no, no Que me va a sacar el culo Que me va a sacar el culo Primera vida afuera Bienvenido a Soligear Oh, 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 oh Se puso violento Es el poder de la mascarilla Cero muertes, tres suicidios Sí, así me gusta Vale, vamos allá Vale, supuestamente El otro decapitado Está aquí Has estado leveleando Fuera de cá Pero va a salir Algún boss o algo Si hago lo del doctor En serio, vale La última Collar de la oración final Necesito confeti Ese es un primer paso Ahora tu hermano Se lo tiene que llevar a clase Y él tiene que convencer Al resto de amigos Lo que necesitamos aquí Es jugadores del fornite ¿Ok? Necesitamos fornites Mañana Mañana y se cae quarter Ah, por cierto También lo digo Mira El monokuma De Twitch Me está anunciando ahora Que lento va Me estoy guardando Shingeki no Kyojin Porque lo quiero ver Con vosotros Ya sabéis que yo Eh, 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 eh Oh, oh, oh Vale ¡Mikiri! Muy buena Cúrate Ajá Ajá ¿Qué ha pasado ahí? Cúrate Oh, 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 oh Joder Con ese ataque, tío Ponte detrás de la roca Por si dispara ¿Hola? Él, él te dispara igual Estoy sonriendo Aunque no lo veáis ¿Vale? El, el demonio del odio Era muchísimo más difícil Pero si este hombre Siempre que saltaba Hacia arriba Le podía hacer dar una paliza Ey, gracias Te mamates Te mamates Te mamaste A la segunda Ha sido Bueno, vamos a decir Que ha sido a la primera ¿Vale? Gracias, mi casa diosa A la segunda Ha sido Bueno, vamos a decir Bueno, vamos a decir Que ha sido a la primera ¿Vale? Gracias, mi casa diosa A mí me ha parecido O sea, el demonio del odio Me costó unos 8 O 9 O 10 O algo así Bueno, a ver El más difícil De todo el juego Es el padre Bienvenido Ketus Veta Para mí Padre Ya no guardo Ya no puedo guardar Era antes de la pelea final Bueno, da igual No, pero si este juego Tiene auto guardado Aquí no se puede guardar Mañana muestro la entrevista Mañana vamos a ver anime Os pondré vídeos De cala borracho Por Japón Y veremos la entrevista Bueno, no sé Si se me ocurre algo mejor Que hacer, ¿no? Uno de terror Está bien Vale, aquí está el primer final No sé cuál es Esperad, es verdad Es verdad Que la gente ya se está alterando Vamos a poner el Use chatting Antes de que alguien me mate Panel de control Use chatting ¿Está bien? ¿Habéis dejado? Gracias Sigamos Dejar de escribir Juegos Que todavía no os estoy viendo Ahora los escribís Vale No sé si este será el mismo Que yo he hecho Literal Que casi toda es suya Y de loco Y bueno De algunas personas más Claro Eh, a ver Lo que dije ¿Alguien se acuerda De los juegos Que puse la última vez? Estaba en el Rayman 1 No No Grisaya estaba en las No Vamos Menos el último Pero Outlast Mira Yo al Outlast Nunca jugué Pero el Outlast No está como muy Anticuado Mira Ahí me han puesto La lista Resident Evil 2 Rayman Metal Gear Vale Estaba Paper Please Vale Pero Paper Please Me da que no va a durar Muchos días Vale A partir de aquí Hay que rellenar Jugaré el de Konosuba Tío No voy a jugar A Monster Hunter World Porque son juegos Que no tienen fin Jugar a Monster Hunter World Sería como yo Cazando monstruos Todo el rato Pero el Doom Vale Ahora miro el Doom Si tiene fin Pero seguro que termina Muy tarde Etin Y ha hecho A tomar por culo Las tonterías Gracias loco Me lo he cargado La primera Que es God Hand Hay gente Diciéndome God Hand Que me suena Chulo Pero no se que es Que coño Esto es God Hand Yo se A mi tampoco Me gusta el miedo Pero estamos aquí Todos juntos En comunidad Y nos damos abrazos Además Si no te gusta el miedo Siempre puedes Suscribirte Para no votar Al de miedo Es un buen plan Un plan Sólido Sigamos ¿Por qué? No te gusta Desde Alma Wade me encantan las niñas A ver, este tiene muy buena pinta Pero me habéis dicho que no está entero O sea, no está terminado A ver, si no está terminado es tontería que lo juguemos Bienvenido a Kevin Go Venga, voy a ponerlo Caphead en extremo Yo ya me pasé el Caphead normal Chicas Gato y Nopor Este es el juego, estamos eligiendo el juego de los jueves El juego de los miércoles es el Nopor El maldito Hellblade Hellblade es el de la chica con... Prueba a descargar Playstation Now Vale, me lo descargaré y lo exploraré luego A hat in time Es que ya tengo varios plataformeros Claro, ya lo conté Que me compré uno de 2000 euros Es que no me ha explicado nada Y cómo se juega este juego, tío Tauton Rider Podría meter un Pokémon Cuando salgan los nuevos Pokémon esos Esto es un Indie No, no, no me gustan los juegos de coches Perdonad Esto es un GTA Tío, es una historia Con principio y con final Venga, voy a poner el The Last Guardian Ah, ese es el de la mascota Pues es que le veo Siempre lo he visto muy Muy pausadillo No tengo muchas ganas de jugar ese juego Pero voy a poner el Evil Within también I've never been particularly fond of violence But these are bad people Bad people that need to be stopped So let's get crazy Let's get weird Let's get Well Bananas Veo a alguien posando como los Jojos Y lo meto Los Tainet Chuchun Maru Ahí lo tenéis Green Fandango No No me gustan los Prince of Persia Starbound Starbound No lo voy a encontrar para PC Este es el mejor vídeo del planeta Que me gusta el hueco Que me gusta el hueco Que estoy en la mano